El metal está todos los días en YouTube, no se coman. Eso es por eso que hacían los tangeros o los rockeros, pero... De heavy metalero a los tangeros vamos a ver, pasan. ¡Vamos con un mismo tema! ¡Entrebañados! A ver si todos cantamos el tema. Que mucha gente lo pidió, ¿verdad? ¡Vamos todos juntos! ¡Saque el medio aquí! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!